Nos desligamos de cualquier vinculación o señalamiento al respecto. El caso del expresidente no es parte de nuestra agenda. Así reaccionó el secretario general del FMLN ante la nacionalidad que le otorgaron en Nicaragua al expresidente Mauricio Funes y a su familia para evitar ser extraditados a El Salvador. Las distintas situaciones que estamos conociendo sobre este caso y lo que pueda venir en el futuro son de carácter personal del expresidente. Aseguró que en su calidad de secretario general del partido que llevó a Funes a la presidencia no tiene ninguna comunicación con el exmandatario y que lo que haga es bajo su propia responsabilidad. En cuanto al tema de Cifrido Reyes que fue enviado a juicio civil por indicio de supuesto enriquecimiento ilícito, el partido le brinda su apoyo y esperan el proceso sea transparente. Mostramos nuestra solidaridad con el compañero Cifrido Reyes. Estamos plenamente convencidos que como parte de este proceso él sabrá responder de forma clara a esta coyuntura para demostrar con objetividad y defender su posición. Tienen la esperanza que salga con la frente en alto de este proceso y que los dados no sean cargados solo con los miembros de izquierda. Lo que no es aceptable a la altura de nuestra democracia es que los distintos órganos del Estado se vean sometidos a presiones, se vean sometidos a situaciones donde no se trabaje con objetividad los procesos de información, los procesos de cómo se selecciona y de cómo se generan las conclusiones en casos de estas características. El secretario general es de la idea que de forma objetiva los funcionarios públicos deben de ser auditados. En la Corte de Cuentas pasamos todos los que hemos ejercido funciones públicas y estamos bajo la obligación de tener auditorías permanentes y sistemáticas y así debe ser. En un comunicado de prensa emitido por la Comisión Política del FMLN mencionan que queda claro que la Corte Suprema de Justicia forma parte de la campaña impulsada contra el partido de izquierda y sus dirigentes por su persistente oposición a la implementación de políticas antipopulares, sin entender el principio constitucional de igualdad jurídica. Para el noticiero Briseida Morán.